Hola a todos, un saludo muy especial a los televidentes del Canal 29 y a aquellos que a esta hora se conectan de manera digital para otra emisión de Camarín TV, un espacio informativo para el Departamento del Cauca que se genera dentro de la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca. Gracias a la gestión y al compromiso que tiene esta institución con la educación superior, Unimayor brinda algunas facilidades en el tema de las matrículas financieras, esto además de los convenios que se vienen realizando también con recursos y gestiones propias. Diecisiete docentes de la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca se capacitaron en tutoría virtual. Tiene que ver mucho con el tema de Unimayor Virtual, un gran proyecto que lidera esta institución y asimismo muy pendientes porque dentro de nuestra agenda institucional también tenemos el inicio del periodo vacacional de los administrativos, regresaríamos el 23 de julio. Esta y otras informaciones en nuestra presente emisión. Bienvenidos. Con el ánimo de apoyar a los estudiantes en su matrícula financiera, la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca fortalece sus gestiones y convenios con el propósito de apoyar principalmente a esos estudiantes vulnerables de escasos recursos y a todos aquellos que necesiten facilidades para iniciar el segundo periodo académico del año 2019. Gestiones direccionadas desde el Plan Institucional de Unimayor y lideradas por procesos como Bienestar Universitario permitirán que cientos de estudiantes logren realizar su matrícula financiera con apoyo económico por recursos de fomento del Gobierno Nacional o a través de las cooperativas o por recursos propios. En este momento contamos con algunos convenios con entidades bancarias, cooperativas, que ayudan a facilitarles la vida en cuestión de que puedan pagar sus estudios. También es bueno contar que para los estudiantes que ingresan nuevos tenemos dos programas en este momento en convenio con el Ministerio de Educación y el Departamento de la Prosperidad Social como son Jóvenes en Acción y Generaciones. Por eso decimos te invitamos, ven a la oficina de bienestar institucional, ven a la oficina de asesorías en créditos educativos y entérate de estos convenios y muchas más cosas que tenemos para ustedes. Con la reforma tributaria, las cooperativas que se vincularon con Unimayor seguirán siendo un apoyo importante para los estudiantes del segundo periodo académico del año 2019. El año pasado, finalizando 2018, las cooperativas que están en el departamento, en especial las de Popayán, por ley tienen que destinar cierta parte de sus recursos para el financiamiento de matrículas de los estudiantes. ¿Cómo se hizo en este, se va a hacer para el segundo periodo de 2019? Las cooperativas tienen funcionarios de otras entidades públicas o privadas afiliados a dichas cooperativas. Ellos van a destinar el 5% de su rentabilidad para hijos de estos afiliados o los mismos estudiantes que son afiliados a las cooperativas, un subsidio para el pago de dicha matrícula. Además de los programas Jóvenes en Acción, Generación E, a los convenios con las cooperativas, a los descuentos de ley por votación, la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca cuenta con beneficios de disminución de su matrícula financiera a través de las monitorías, las becas, los estudiantes con alto rendimiento deportivo, egresados, entre otros. Lo anterior abriendo facilidades para el camino de la educación superior pública de calidad. Hasta Buenaventura llegaron directivos de Unimayor y su equipo de trabajo con el propósito de participar en la Cumbre de Gobernadores del Pacífico del año 2019. En el caso de Unimayor Héctor Sánchez Collazos, nuestro rector participó como presidente de la Asociación de Instituciones de Educación Superior del Cauca, Así es Cauca. Como representante de la Asociación de Instituciones de Educación Superior del Cauca, Así es Cauca, el rector de Unimayor Héctor Sánchez Collazos participó en la Cumbre de Gobernadores del Pacífico 2019, que se realizó en Buenaventura, en donde se reunieron los principales actores del sector público, académico y privado de la región. A su vez, llegaron a la cita el asesor de internacionalización de Unimayor Orlando Sandoval y el director de SIE de Cauca Didier Córdoba, donde se debatió sobre una política conjunta y administrativa, específicamente en temas como transporte y logística para la integración, desarrollo económico colectivo e incluyente, modelo de atención en salud, cobertura y calidad de servicios públicos, sostenibilidad ambiental y ordenamiento territorial e identidad cultural. Finalmente, la intención es el trabajo mancomunado entre nación-región en la construcción de fórmulas viables para la implementación de programas y proyectos aprobados en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, para la región pacífico, garantizándose así la celeridad, coherencia, eficacia y continuidad en el cumplimiento de metas asociadas a dicho plan. 17 docentes de la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca se capacitaron en formación de tutoría virtual. El acto de clausura se llevó a cabo en el AC de la Encarnación. Esto también hace parte de ese proyecto tan importante que tiene la institución con un y mayor virtual. Dentro del ambicioso proyecto de virtualizar la educación inicialmente para el programa de inglés, la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca capacitó a sus docentes con el diplomado denominado Formación en Tutoria Virtual. Con ello, el propósito es fortalecer sus conocimientos en herramientas tecnológicas y paralelamente mejorar sus niveles de inglés. Realmente los frutos de esta primera corte serán tener un talento humano dentro de la institución que tenga unas competencias en el uso de las tecnologías de la información y comunicación para desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje. En este caso, el diplomado o la mayoría de los docentes que fueron certificados pertenecen al área de idiomas de inglés, los cuales ya tendrán esa competencia para poder adelantar y acompañar procesos de enseñanza en esta segunda lengua para los cursos o estudiantes presenciales de la institución universitaria Unimayor. La formación en Tutoria Virtual permitió fortalecer el proyecto que tiene la institución con Unimayor Virtual porque los docentes lograron evaluar y ser evaluados con herramientas digitales de aprendizaje. Aunque el programa para arrancar la virtualización es inglés, Unimayor tiene metas ambiciosas. Arrancamos con inglés, pero no quiere decir que Unimayor Virtual sea solamente inglés. Unimayor Virtual se proyecta para hacer programas institucionales. Arrancamos con inglés, como les digo, por la fortaleza que teníamos. Los docentes que se han capacitado, hemos hecho los cuatro niveles más que le faltaba a los programas, a los estudiantes de las carreras para fortalecer su idioma. Es decir, teníamos cuatro niveles, ahora ya tenemos ocho con la virtualidad. Los participantes se comprometieron a continuar fortaleciendo sus conocimientos y capacidades virtuales, elaborar materias de aprendizaje innovador y aplicar estrategias que estén a la vanguardia educativa. Todo ello pensado en el desarrollo del departamento del Cauca. Se acerca a Popayán Ciudad Libro 2019 y el comité organizador, entre ellos Unimayor, viene programando todas las actividades que se desarrollarán en esta feria, la cual se llevará a cabo en el mes de noviembre. Esta y otras informaciones en nuestra siguiente sección, Panorama Institucional. Estudiantes de la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca que hacen parte del programa Jóvenes en Acción podrán realizar sus prácticas o pasantías ad honorem en el Congreso de la República Ciudad de Bogotá. Los perfiles son jóvenes en formación de programas universitarios y tecnológicos como administración de empresas, finanzas, diseño gráfico, ciencias sociales, programación en software, sistemas, entre otros. La institución universitaria Colegio Mayor del Cauca Unimayor se vincula a la convocatoria y promoción de créditos del ICTEX para todos los estudiantes de instituciones de educación superior que cuentan con reconocimiento oficial del Ministerio de Educación. Para solicitar el servicio es necesario estar admitidos, elegir lo que más nos convenga, consultar en CIFIN, mirar los resultados y actualizar los datos. Los requisitos, así como toda la agenda y cronograma de actividades, están publicados en la página oficial de la entidad o en el portal de Unimayor. Se acerca Popayán Ciudad Libro 2019. La segunda versión de esta feria está programada del 15 al 24 de noviembre en el Centro de Convenciones Casa de la Moneda de Popayán. El comité organizador del evento, donde se encuentran delegados de la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca, confirmó que por segunda vez se programarán un sinfín de actividades que incluyen lanzamiento de obras literarias, conciertos, talleres, danzas, conferencias y mucho más. Primer bloque de mensajes institucionales en Camarín TV. Ustedes atentos porque ya regresamos con más información. Hola, mi nombre es Jessica Pimentel, soy estudiante de la tecnología en desarrollo de software de la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca. De la tecnología en desarrollo de software me apasiona la programación de aplicaciones móviles, porque actualmente el mercado gira en torno a ellas. Mi proyección a 10 años es poder terminar mis estudios profesionales en la institución, pensar en un posgrado y además de eso consolidar mi propia empresa en el área de las tecnologías. Ya no tendrás que ir a bancos y hacer trámites para abrir tu cuenta y recibir tu subsidio o crédito de sostenimiento. Ahora desde tu celular podrás de forma rápida, fácil y segura abrir tu cuenta. Así el ICTEX te girará semestralmente tu sostenimiento. Solo ingresa a www.ictex.gov.co. Da clic en el micrositio Giro de Sostenimiento. Escoge el producto que más te guste. Abre tu cuenta, conoce tus beneficios y listo. En ICTEX ahora no necesitas tener tarjeta. Administra tu dinero desde tu celular. El ICTEX se digitaliza. Estamos de tu lado. Estudiar si paga. Con el programa Jóvenes en Acción del Departamento para la Prosperidad Social podrás recibir hasta 200 mil pesos mensuales para tus gastos. Lo que a uno le gusta, le apasiona, eso estudia. Esto nos cambia la vida. Si eres bachiller de 16 a 24 años, regístrate ya. www.dps.gov.co. Slash Jóvenes en Acción. Más estudio, mejor futuro. Un programa del DPS. Prosperidad para todos. Prestar el servicio de televisión sin permiso es un delito. Desde la Autoridad Nacional de Televisión estamos trabajando para combatir juntos la ilegalidad del servicio público de televisión. Y esto es lo que hace la piratería. Le roba a la televisión. Le roba a los colombianos. Dile no a la piratería. Dí no. 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 Dí no. Dí no a la piratería. Muchas gracias por continuar con nosotros. Esto es Camarín TV. Muy contentos quedaron los docentes del programa de arquitectura con los trabajos que entregaron sus estudiantes. Se desarrolló en una jornada de socialización donde fueron reconocidos los mejores proyectos de ciudad. Entusiasmados por sus conocimientos y aplicación de teorías y conceptos, estudiantes de Unimayor del programa de arquitectura presentaron sus trabajos finales en la sede La Jimena, ubicada en el norte de la ciudad. Los jóvenes lograron desarrollar su creatividad e imaginación y plasmar en maquetas el popayán ideal. La arquitectura tiene que ver mucho con el sueño y es importante en esta etapa de formación del estudiante dejarlo soñar, dejarlo proyectar, dejarlo vivir de cierta forma virtual una ciudad mejor, un proyecto arquitectónico mejor, una forma de vivir mejor. Entonces estos ejercicios lo que permiten en el estudiante es acercarse de esta forma, digamos que a una realidad mejor que podríamos vivir. La jornada contó con reconocimientos a los mejores proyectos presentados y ejecutados entre los que se destacó la adecuación de la Galería del Barrio Bolívar, una de las zonas más importantes de la ciudad blanca, donde se busca beneficiar a residentes, compradores y vendedores de la plaza de mercado. Mi trabajo consistió en hacer un centro artesanal que está ubicado en la Comuna 3, aquí en Popayán y pues nos basamos mucho en la plaza de mercado, en tener como una conexión con ellos y pues ayudar un poco a todo ese desorden que se encuentra en ese sector y entonces poder reorganizarlo en un lugar diferente en la cual sea agradable, que tenga una buena arquitectura y que tenga buenos espacios para la comunidad. Otro de los trabajos fue el que presentó el estudiante Ernesto Gaviria, focalizando sus conocimientos en la Comuna 5 de Popayán. Mi proyecto consistió en rehabilitar, en un concepto de revitalización del sector de la Central de Sacrificios. Buscamos volverlo un espacio activo y darle a la comunidad una mejor calidad de vida con zonas verdes, con espacios arquitectónicos en los que puedan desarrollar sus actividades culturales, deportivas y de interacción, para que genere una mejor colectividad de las personas y tengan un mejor desarrollo. Los docentes felicitaron a todos los participantes por el esfuerzo, creatividad y compromiso. Estas experiencias son fundamentales para desarrollar las competencias de los próximos nuevos arquitectos del Cauca. La Encarnación, una de las sedes de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, donde queda la Facultad de Arte y Diseño y también la sede administrativa, es uno de los cinco claustros de la ciudad de Popayán más visitados por turistas de talla nacional e internacional. Los invito para que miremos la siguiente nota cultural. Cada semestre, cientos de turistas de Colombia y del extranjero llegan a Popayán para disfrutar de sus potencialidades culturales, históricas, gastronómicas y arquitectónicas, siendo el claustro de la Encarnación, sede de Unimayor, una parada obligatoria para entender parte del legado histórico más importante del Cauca. Bueno, en este momento andamos con un grupo de 33 franceses, personas interesadas mucho en conocer acerca de la cultura de nuestra ciudad y lógicamente del departamento. Por eso uno de los sitios, digamos, que ellos prefieren visitar es el departamento del Cauca y principalmente la ciudad de Popayán. Quienes viajan por la zona suroccidental del país ven a Popayán como una oportunidad de aprender, disfrutar y revivir la historia de una ciudad marcada por sus tradiciones religiosas, arquitectónicas y culinarias. Nosotros estamos haciendo un tour por toda Colombia y en el tour de ellos pasamos por San Agustín, Popayán, Cali, o sea, entonces Popayán es una ciudad importante en el recorrido y aquí pues infelizmente no tenemos mucho tiempo, pero las dos, tres horas que apenas llegamos estamos acá para visitar todos los lugares, pues es famoso por la religión, ¿no? Entonces más que todo estamos en eso de la Semana Santa, de las iglesias, la catedral y claro, lo histórico con los terremotos, toda esa parte. Fue un jueves santo 31 de marzo de 1983 cuando la ciudad fue arremetida por un fuerte terremoto. La casona donde funcionaba el Colegio Mayor del Cauca quedó arrasada, situación que lleva a la gobernadora Amalia Grueso de Salazar Buccelli a cumplir una ordenanza haciendo entrega de las ruinas del claustro de la encarnación a los directivos de la institución. Es algo muy significativo en el nivel histórico y es muy importante conocer la historia de la Colombia a través de Popayán y los edificios como el otro y las iglesias también. Y también ver una conversación de los edificios del pasado en algo más moderno y interesante para la gente. A mí me gusta ver cómo se transformó también, claro, la parte histórica, pero también ver que eso está usado ahora como una universidad, que eso la verdad no se ve mucho allá. Entonces le parece muy interesante esta parte, poder dar un nuevo uso y que el edificio no se pierda y que tenga nuevo uso. Los pasillos de la encarnación son recorridos por visitantes nacionales e internacionales permanentemente, las mismas puertas que tienen abiertas los colombianos para la educación superior, pública y de calidad. Y ahora en Camarín TV es el momento de darle paso a nuestra sección El Recomendado de la Semana, que para esta ocasión es el documental Nuestro Planeta. Sus imágenes son excepcionales, tienen la finalidad de hacer reflexionar a las personas sobre la belleza de nuestra tierra y la necesidad también de reflexionar sobre el impacto del calentamiento global. Lo anterior con motivo, además del Día Internacional Libre de Bolsas que se conmemora el próximo 3 de julio, uno de los temas de moda relacionados con el consumo responsable de objetos que usamos permanentemente. Así que la invitación es para que no se pierdan este documental denominado Nuestro Planeta. Segundo bloque de mensajes institucionales en Camarín TV, ya volvemos con más información a través del Canal 29 y por supuesto nuestras redes sociales. Hola Juan, te invito a mi grado. Mira Juan, te invito a mi grado. Juan, lo espero en mi grado. No seas solo el invitado. Gradúate como profesional en la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca. Ingeniería informática, tecnologías en desarrollo del software, delineantes de arquitectura e ingeniería. Y nuestra especialización en diseño de ambientes. Nuestra oferta académica completa en www.unimayor.edu.co Unimayor, institución universitaria pública vigilada, mini educación. Me llamo Valeria Otoñez, soy estudiante del programa delineante de arquitectura e ingeniería de la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca. Me apasiona sentir que complemento el trabajo de un arquitecto o de un ingeniero en base a mis conocimientos teóricos y prácticos, ya sea dibujando en 2D o modelando en 3D. Te sientes como la mano derecha de ellos al momento de realizar un proyecto arquitectónico o de ingeniería. En 10 años me veo como una mujer que puede valerse por sí misma, que esté trabajando con un buen equipo de profesionales, fortaleciendo mi propia empresa y construyendo un buen futuro para mi vida. Ya no tendrás que ir a bancos y hacer trámites para abrir tu cuenta y recibir tu subsidio o crédito de sostenimiento. Ahora desde tu celular podrás de forma rápida, fácil y segura abrir tu cuenta. Así el ICTEX te girará semestralmente tu sostenimiento. Solo ingresa a www.ictex.gov.co Da clic en el micrositio Giro del Sostenimiento. Escoge el producto que más te guste. Abre tu cuenta. Conoce tus beneficios y listo. En ICTEX ahora no necesitas tener tarjeta. Administra tu dinero desde tu celular. El ICTEX se digitaliza. Estamos de tu lado. Estudiar si paga. Con el programa Jóvenes en Acción del Departamento para la Prosperidad Social podrás recibir hasta 200 mil pesos mensuales para tus gastos. Lo que a uno le gusta, le apasiona, eso estudia. Esto nos cambia la vida. Si eres bachiller de 16 a 24 años, regístrate ya. www.dps.gov.co slash jóvenes en acción. Más estudio, mejor futuro. Un programa del DPS. Prosperidad para todos. Seguimos con más información en Camarín TV. Uno de los eventos de diseño más importantes que realiza la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca se llevará a cabo en la ciudad de Pasto con instituciones de educación superior del departamento de Nariño. Esta actividad llegó a su versión número 11. Desde ya, la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca se prepara para la onceava versión de Expo Raíces, un espacio de reflexión crítica sobre la investigación-creación en el campo de las artes, el diseño y la arquitectura, esta vez con una participación binacional. Vamos a trabajar en conjunto con la Universidad de Nariño de Pasto y el CESMAC de Pasto haciendo otras actividades paralelas como el primer Salón Binacional de Investigación en Creación en Arte... no, perdón, me equivoqué. Es el primer Salón Binacional de Investigación en Creación Ecuador-Colombia en el marco de la REDEC, que es una red de instituciones de educación superior Ecuador y Colombia. Y además de eso vamos a organizar el segundo encuentro de investigación de semilleros de investigación de la RAT, que es la red académica de diseño. Entonces son varios eventos que se conjugan en uno solo y es como un relanzamiento de Expo Raíces aprovechando pues como esa coyuntura. A medida que transcurrían las versiones de Expo Raíces, este proyecto fue creciendo y vinculando a distintos actores, siendo referente importante para otra serie de actividades que realiza la institución, tanto a nivel nacional como internacional. Pues Expo Raíces digamos que inició siendo como un proyecto de facultad muy enfocado hacia la visibilización de la producción artesanal del Cauca y el trabajo artesanal, pues de ahí su nombre, Expo Raíces. Pero fue digamos cambiando con el mismo cambio que ha tenido la facultad, de convertirse ya en una escuela de diseño mucho más consolidada. Entonces ha ido cambiando un poco desde esa perspectiva, digamos solo enfocándose a nivel de la exposición, a convertirse más en un evento de corte académico e investigativo alrededor del diseño. Y digamos que el aprendizaje que hemos tenido en estos 10 años es evidenciar pues que la investigación en diseño y artes está tomando como un papel importante a nivel de investigación en ciencias, por ejemplo, y Colciencia ya reconoce eso con una categoría que se llama investigación-creación. Entonces un poco el interés de esta versión de Expo Raíces es aprovechar pues como ese incentivo que se está haciendo alrededor de la investigación en diseño y artes y trabajar alrededor de ello. El evento de Arte, Investigación y Creación Expo Raíces 2019 se realizará en la ciudad de Pasto del 7 al 9 de noviembre con los semilleros de investigación de las instituciones participantes. El 28 de junio inicia el periodo de vacaciones colectivas en Unimayor. El reintegro de toda el área administrativa será para el 23 de julio, pero atención porque el proceso de admisiones continúa con sus actividades normalmente. Esta y otras informaciones en nuestra siguiente sección, Agenda Institucional. Con esta información damos por terminada otra emisión de Camarín TV, espacio informativo de la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca. Recuerden seguir nuestras redes sociales e ingresar a nuestro portal web www.unimayor.edu.com podrá revivir esta emisión así como también encontrar mucha información. Nosotros nos vemos la próxima semana. Hasta entonces. Amartes Camarín Camarín Gracias por ver el video.